Este 2 de septiembre yo voy al palacio con Rivera. Es un honor subirme a un escenario contigo. Te quiero amigo. No nos va volando esta alegría. Lo digo, lo digo, te estoy esperando. Mira que todo lo bueno llega. Para recordar los que no he vivido, valer la fe. Y a la vida. Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa. Y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa. La gente se ha olvidado de soñar. Vete conmigo. Dime que solo conmigo. Mamá no serlo como tú quieras. Yo tengo el champán de primavera conmigo. Y yo te lo digo que va a dar. Que venga en tiempos de... Que venga en tiempos de... Que venga en tiempos de... Que venga en tiempos de desesperado. Nos va alcanzando la luz del día. Siempre me pierdo con tu recuerdo. Sabes más, miro, sol. Tentar a olvidar tu amor. No sentir dolor. Obrir a perder tu calor. Obrir a perder tu calor. Vivo y de viento, desaparezco por ti, el dolor, no desaparecerá, no desaparecerá. No desaparecerá. Te está esperando, nos va alcanzando la luz del día, que todo lo malo nos va volando, es la alegría. Lo digo, lo digo, te está esperando, mira, que todo lo bueno llega, para alegrarnos que lo divertido vale la fuerza. Ya lo hago, déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa, y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Vente conmigo, dime que solo conmigo, vamos a gozarnos como tus pies, yo tengo eso para tu primavera. Conmigo, yo te lo digo que va a dar, que vienen tiempos de felicidad. Lo digo, lo digo, desesperando, nos va alcanzando la luz del día, que todo lo malo nos va volando, es la alegría. Lo digo, lo digo, desesperando, mira, que todo lo bueno llega, para recordarnos que lo divertido vale la fuerza. No te quiero ver, rompe conmigo. Guangibilities De la vida, de hatten меня tutto, para lograr una mala 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 cola que loiad first surrounds. De la vida, que metí tu, t начala, hay que embolena como tú quieras. Déjame llevarte más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Conmigo, vamos a hacerlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de... Conmigo, desesperado nos va a alcanzar toda luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta herida Conmigo, desesperado, mira Que todo lo muerto llega Para recordarnos que lo vivido va a durar la fe Bájame la pena, bájame la pena Venga, baila con gente de zona Para esta vez con Carlos Rivera Bájame la pena, bájame la pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Bájame la pena, bájame la pena, bájame la pena Bájame la pena, bájame la pena, bájame la pena Bájame la pena, 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 bájame